Sí, antes de comentar las actividades de este fin de semana, ya el sábado o domingo ya hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey y con esta hermosa fiesta culminamos un año litúrgico. Entonces, cuando culminamos un año, y bueno, entonces tiene que dejar una apertura para comenzar otro año, ¿no? Así que el año civil comienza de enero a diciembre, pero el año litúrgico comienza con el tiempo de Adviento y termina con la fiesta de Cristo Rey. Entonces, bueno, dicho eso, este sábado o domingo ya comienza un año nuevo litúrgico con el tiempo de Adviento. Bueno, Adviento es un tiempo hermoso donde la liturgía, donde la iglesia nos invita a vivir mejor el espíritu de Adviento para poder recibir una vez más a este Jesús. Entonces, aquí desde la parroquia proponemos, bueno, más allá de la limpieza del corazón de las confesiones comunitarias que siempre ofrecemos cerca de la fecha y que también, como todos los años, que tenemos el árbol de la Navidad y que bueno, en este árbol y que va a haber un montón de estrellas, atrás de estrellas y va a haber un alimento no perecedero que tiene su destino en Córdoba. Como todos los años, nosotros expresamos nuestra solidaridad hacia las hermanas siervas del Espíritu Santo de adoración perpetua, que ellos no tienen actividades hacia afuera, siempre 24 horas rezan. Bueno, es una congregación nuestra que tiene el mismo fundador, entonces con más razón tenemos nuestro compromiso de acompañarla porque ellas siempre tienen bien presente durante todo el año y de nuestra parroquia y todos sus proyectos. Y así mismo también entregamos un alimento al seminario de la formación, bueno, serán futuros sacerdotes y también verbitas y bueno, entonces vamos a expresar nuestra solidaridad a estas ambas comunidades, por eso durante cuatro semanas de Adviento y cada uno puede llevar una estrella y traer un alimento la semana siguiente. Bueno, algunos directamente traen, para no traer todas las semanas, y bueno, directamente traen a la Secretaría Parroquial y bueno, cada uno verá de qué forma puedan colaborar así para expresar nuestra solidaridad. Padre, de cara a este fin de semana, ¿qué horarios están establecidas las ceremonias propiamente dichas? Sí, 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 la misa que corresponde y acá el sábado la primera misa a las 18 horas, es misa con la familia, donde concurren más niños, papás, mamás, abuelos, y bueno, es una misa más dinámica, más temprano y más una misa más cortita y al estilo de los niños. Y la segunda misa para la gente grande, que es a las 20 horas, y el domingo, la primera a las 8 y media, la segunda a las 20 horas, así de la misma manera, y también respetando el horario de la misa, de todas las capillas, mantenemos hasta el fin de diciembre, sí, seguramente que después habrá un cambio del horario de las misas, así que mientras tanto, seguimos con el mimo. Y bueno, hablando del adviento que me preguntaba, de los pesebres, así que en nuestra parroquia y distintas localidades hacen pesebres, mejor no descentralizar un poco para que hoy en día con el tema de la seguridad o inseguridad, no pueden hacer todo centralizado acá en sede parroquial, y además a la noche, entonces pensando un poco, mejor descentralizar un poco de esta escena del pesebre viviente, así que primero 15 de diciembre, es un pesebre ecuménico, y que habrá un lugar ahí en la plaza, y bueno, de ahí compartiendo un poco de la hermandad entre toda la iglesia, y después cada iglesia tendrá también su pesebre. Y aquí en nuestra parroquia, el día 20, hay un pesebre, si no me equivoco, en la plaza hermosa, a las 20 horas, y al día siguiente 21, cerca de la capilla de San Juan Pablo II, y el día 22, y habrá 12 pesebres aquí en sede parroquial, y caen en el aire libre, en el predio de la parroquia, tipo 20 horas, y que también habrá el pesebre, y que así a este pesebre, bueno, cerca de la fecha la vamos a difundir, que cada uno pueda llevar su sesión, y así para sentarse cómodamente, para vivir el espíritu navideño. Así que el mismo día también en Rosa, y que también hay otras familias que están organizando, así que tienen todas las posibilidades, y no hace falta que vayan todos, en todo el pesebre, lo importante es, cuando hay un pesebre cerca de nuestro barrio, y que nos acerquemos para vivir el espíritu navideño, de esta manera vamos a ir preparando nuestros corazones para recibir una vez más a este Emanuel, Dios con nosotros. Es una actividad sumamente interesante e importante como para comprender el mensaje de todo esto, que por allí muchos se reúnen solamente por la faz gastronómica y de compartir, pero hay un poco más allá, un mensaje más profundo, que justamente aquí el pesebre es una buena herramienta como para lograr comprenderlo, como para también acercarse, como decía usted. Sí, sí, por supuesto, la comida siempre nos convoca, ¿no?, pero no hay que perder el esencial, ¿no?, el fundamento. Así que, bueno, y la comida, y un poco la mesa, y siempre nos convoca, pero muchas veces nos quedamos con la mesa y no vamos a la mesa del Señor, ¿no? No quedamos en la mesa del Señor, no vamos al Señor. Pero bueno, todo suma, así que cada uno verá de qué forma pueda vivir, pero lo importante es que no pueda faltar la esencia de esta hermosa fiesta. Así que, bueno, y así que dicho eso, para creer en un Dios viviente, hace falta tener una prédica, ¿no? Y entonces necesitamos predicadores, necesitamos mensajeros, necesitamos anunciadores. Y para tener anunciadores, sí, hace falta que alguien que nos envíe. Así que, bueno, el que siempre quiere enviar está dispuesto como es Dios, pero a veces nos cuesta dejarnos por enviado, ¿no? Así que todos los bautizados, misioneros y cristianos, todos somos enviados. Y, bueno, hay que cualquier momento en que nos convertimos también como mensajeros para dar este hermoso mensaje, que un Dios lejano que se hace más cercano. Esa es la fiesta de Navidad. Y cuando se acerca, y bueno, es una manera de expresar su amor y su cercanía. Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud? También podemos expresar nuestro amor, nuestra cercanía, ¿no? No porque esperando todo el tiempo que Diosito, que nos acerque a nosotros, bueno, nosotros también de algún momento despertamos un poquito de nuestro espíritu bautismal y que nos acercamos más a Dios en el acercamiento mutuo y producirá un encuentro hermoso. Ojalá que este encuentro sea, que sea un encuentro fructífero. Y este sería un hermoso mensaje y vivir una Navidad distinta. Padre, gracias, ¿eh? Bueno, gracias y bueno, desde ya lo motiva a todos los feligreses y bueno, ya estamos en el clima de Navidad y que comienza con este hermoso tiempo de Adviento. Así que desde ya, que vivan felizmente el espíritu y que corresponde a esta hermosa fiesta.